Me arrepiento que te perdiera Estoy borracho en la acera Escuchando balaceras La vida y la muerte, las dos son una carrera En un día de primavera Lo hice para que no doliera También para que lo vieras Te extraño, ¿no estás viendo? ¿O acaso tienes ceguera? Puedes decir que estás soltera Yo fumando con otra güera 21 gramos se incineran Pero el amor que me tienes por nada más lo superas Te lo llevas hasta que mueras Estás loca yo en la loquera Yo siempre hago lo que quisiera Con mujeres diferentes pero a ninguna que quiera En esta vida pasajera Me inspiraron tus caderas Que me ataron como cadenas Y si tú me conoces no es para contar mis penas Ahora tengo el alma rota Me comporté como un idiota Siempre he fumado de mota Y todos tus besos ya los reemplacé con otra Podría llorar en un alimo Describiendo lo que vivo Lo que bebo Lo que escribo Lo que fumo Lo que digo Con diez antidepresivos Cuando estoy contigo Pienso como un erudito La soledad me pone sad Vivo mis días sin días sepan Si tu opinión es un beso Solo así me la darás Si no quédatela Porque ya no me importará más Quiero dejarte existir Desaparecer de la faz Si conmigo ya no estás Pensar que todos tus besos Ahora serán de alguien más Escribiendo esta canción Con lágrimas en los ojos Solo podía ver al mundo Siempre a través de tus ojos Los míos ahora los tengo rojos Por el llanto Por la hierba También por lo de nosotros Que si yo te tuve amor Yo no te lo estoy negando Y que si te cause dolor Ahora yo lo estoy pagando El carme es un hijo de puta Por eso me está dañando Y este dolor interior Ahora es el que me está matando Muriendo lentamente Sin ti me estoy acabando No sé si sea tu culpa De nuevo me estoy drogando Pero aún así no te olvido La droga no ha funcionado Mejor me sigo dopando Y dejaré todo de lado Lo que me inspira me destruye Ya nada lo sustituye Todo el amor que te tuve Por una infidelidad Mi nena no me detuve Lo hice para recordar Que a mis brazos Tú te me arrojes Que si puedo estar con otra Ninguna igual a tu forje Déjame morir Leyendo a Jorge Luis Borges Y si tengo más mujeres No importa que ahora te enojes Es el nacimiento de alguna nueva tragedia Tú fuiste la mejor musa Y esto es mi mejor poema Tengo un sentimiento por dentro Que ahora me quema Se ha muerto un amor Pero ha nacido un poeta Que si yo te tuve amor Yo no te lo estoy negando Y que si te cause dolor Ahora yo lo estoy pagando El carme es un hijo de puta Por eso me está dañando Y este dolor interior Ahora es el que me está matando Muriendo lentamente Sin ti me estoy acabando No sé si sea tu culpa De nuevo me estoy drogando Pero aún así no te olvido La droga no ha funcionado Mejor me sigo dopando Y dejaré todo de lado Si, 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 si No sé si, 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 si